¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 pero por que esta sola esa chica? no tiene ni idea sacala de ahi! no esta solita nena no se metan tanto, le van a meter el doble bien, bien Nelly relax con el pie, con el pie 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 ¡Gracias!